El ambiente es para poner en juego lo que se llama desmaterializar los objetos. Todos los objetos que son sólidos y estáticos se vuelven en movimiento, porque no olvidemos que el universo está en continuo movimiento. Esa materia sólida está en movimiento, todo se mueve. Gracias por ver el video.